Hemos mantenido una reunión con los agricultores que tienen ya cultivo de olivo en la isla de La Palma. Estamos intentando desde El Cabildo que de manera colectiva formen una asociación para la defensa de sus intereses a la que también hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que estén interesadas en este cultivo que se pongan en contacto con nuestras agencias de atención agraria y que allí les facilitarán la información. El olivo es un árbol que se adapta perfectamente a las condiciones de suelo, a las condiciones de clima de nuestra isla de La Palma. Requiere poca cantidad de agua, se adapta bien también a la brisa, al viento y por lo tanto puede ser un cultivo interesante de futuro también para la isla de La Palma. En esa reunión salió la posibilidad de que El Cabildo pueda ayudar en la compra de una almazara para convertir esas aceitunas en aceite, un aceite de calidad que también da prestigio a la isla de La Palma. Por lo tanto, tienen la ayuda y van a tener la ayuda desde El Cabildo Insular de La Palma para que esa futura asociación pueda conseguir todos sus objetivos. El Cabildo Insular de La Palma